¡Pasa, pasa! ¡Espera, Ander, que están disparando! ¡Ah! ¡Buena! ¿Ahí al fondo? ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Algo para atrás! ¡Aquí al fondo! ¡Corre! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Nos vienen por allí también! ¡Mio, mio, mio! ¡Tranqui! ¡Vale, listo, 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 listo! ¡Vale, listo, listo, listo! ¡Pasa! 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 ¿Anda, dices? ¿Una fuera? ¿Va, pues? ¿Va, quizás se me atascaba? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Hora? ¿He matado a uno? ¿Al fondo? ¿El líder retrocede un poco? ¿Un poco, eh? ¿Retrocede? ¿Un poco? Por ahí te pueden entrar, ¿sabes? ¿Alga ya está? ¿Alocalipsis? ¿Alguna construcción? ¿Alguna construcción no a las panelistas? ¿Alguna construcción no a las panelistas? las coberturas porque tienes que echar para atrás. Si ves que vienen muchos, me dices voy para atrás y vienes aquí, ¿vale? Voy para atrás. Aguanta. ¿Qué tal, Bas? ¿Qué tal, Bas? La nida izquierda. Ya ni de retroceder. Vuelve, 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 vuelve para atrás, más atrás. Tenemos una a la izquierda dentro ya. Vale, fuera. Se ha dado a uno, ¿eh? Sí, sí, ha muerto. Y al otro tanto. ¡Muerto! ¡Buena! Ah, muerta. Voy para la derecha, ¿vale? Sí. Paso. Vamos, va. Por la izquierda venían, ¿eh? Un montón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, va. Vamos, 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 vamos. Vale, aguanta. Vale, cubre por ahí todo lo que puedas, ¿vale? Está en la puerta, he visto. Vale, aguántame. Paso. Espera. Espera. Ahora sí, ¿eh? Vamos, va. 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 ¡Rojo! 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 Ah, me han matado. Está apriendo a todos por ahí. ¡Rojo! 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 Atención. Atención. ¡Atención! Jajajajajajaja... Gracias. 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 Arriba, abajo. Abajo. Hombra derecha. ¡Otro! Ehhh, ahí. Guardo, la arriba. Una. ¡No! No tienen la caja, ¿no? Ah, sí, sí, la caja, ya. Cuidado, cuidado, la puerta. Ponerla, ponerla. No, 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 no.